Hola, hoy te queremos hablar de un remedio natural popular que ha pasado de generación en generación debido a su efectividad. Si el video te interesa, te invitamos a que te quedes hasta el final. Y del té que te estamos hablando es del de canela y laurel. Además te vamos a hablar de todos sus beneficios, así que vamos a empezar. La canela es una corteza frecuentemente utilizada como especia para incrementar el sabor de los alimentos en la cocina. Sin embargo, también tiene propiedades medicinales, alivia problemas digestivos, disminuye dolores y funciona como antioxidante natural. El laurel es una planta aromática rica en minerales como son el potasio, fósforo, magnesio, hierro, calcio y vitaminas. Para consumirlo es necesario llevar a cabo el secado de sus hojas, ya que de no ser sometido a dicho proceso podrían resultar tóxicas. Funciona como condimento en la cocina, pero uno de sus usos frecuentes es la infusión. Vamos entonces a ver los beneficios del té de canela y laurel. La combinación de ambos ayuda a reducir la inflamación y principalmente promueve la pérdida de peso. Además de mejorar los niveles de glucosa en caso de padecer diabetes. También es un remedio casero que posee un efecto tranquilizante, es decir, que relaja los músculos. Por su parte, el laurel tiene un efecto espectorante, pues despeja las vías respiratorias en caso de resfriado y trata problemas de alergia o asma. A su vez, la canela aumenta las defensas del organismo y alivia dolores. Esta infusión suele ser efectiva, por lo tanto su consumo es popular. En la belleza, el té de canela y laurel mejora el aspecto de la piel, por lo que es considerado como un remedio rejuvenecedor. Entre otros beneficios, podemos ver que el laurel incrementa las propiedades de la canela. Elimina el exceso y retención de líquidos. Mejora la digestión y promueve una sensación de alivio. Previene la formación de gases o flatulencias, evita resfriados, ayuda a aliviar los dolores de la menstruación y reduce el estrés. Vamos a ver cómo se puede preparar. En realidad es muy sencillo, solo debes hervir un litro de agua con una cucharada de canela en polvo y 6 a 7 hojas de laurel. Después, déjalos reposar. Si lo deseas, puedes agregar una cucharada de miel para endulzarlo y disfruta del remedio natural. Precauciones. Aunque este té de canela y laurel es un remedio natural que ayuda a perder peso y se piensa que ayuda a reducir el colesterol, la clínica Mayo recomienda llevar una dieta balanceada para lograr resultados. Y, claro que sí, siempre consultar con un especialista. Nada, hemos llegado a la parte final de este video. Esperamos que, como siempre, la información te sea de utilidad y que la puedas poner en práctica. Recuerda que si el video te gustó, nos puedes regalar un me gusta, comentar todo lo que tú quieras y compartirlo con un amigo o familia. Además de pertenecer a la comunidad. Muchísimas gracias. Bendiciones. Nos vemos en un próximo video. Chao.